Bueno, ya estamos en la zona de juego. Luis Omar Morales, de invitados a los artífices de dos de ellos, de las Mieleras de Guanajuato, equipo de dos veces campeón en la Liga Mexicana de Básquetbol. Si nos presentas a nuestros invitados, Luis Omar. Claro que sí, Armando. Muy buenas tardes. Así es, bueno, pues está con nosotros el doctor Arturo Flores Carreón, presidente, dueño de las Mieleras de Guanajuato, y también Diana Orozco. Diana, que bueno, pues ha sido una de las artífices en estos logros del equipo guanajuatense, en este bicampeonato del básquetbol femenil, y que bueno, pues ahora en este nuevo paso, en esta Liga Mexicana de Baloncesto Profesional, bueno, pues se busca el tricampeonato en el baloncesto mexicano. Primero, darles la bienvenida. Bienvenidos, doctor. Diana. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, pues doctor, primeramente, sin duda alguna, bueno, pues ha sido un esfuerzo, lo hemos platicado en anteriores ocasiones, cuando fue en su momento la final, después, cuando consiguieron el título, pues es un proyecto de Mieleras en donde, y bueno, no nada más de Mieleras, sino también de los dueños de los otros equipos femeniles. Ha sido tres años de arduo trabajo, ahora hay un nuevo paso a esta ahora denominada Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil. Platícanos cómo se encuentra la situación de la Liga y del equipo de Mieleras. Mira, con relación a la Liga, afortunadamente continuaron los mismos equipos que estábamos participando en la Liga anterior, más otros tres equipos que se han sumado a este proyecto, y realmente es una continuación del trabajo que iniciamos hace algunas temporadas, y lo que queremos es seguir continuando con esto para darle más apoyo al deporte, al básquetbol femenil. Doctor, le toca estar como a la cabeza, de manera conjunta, todos los dueños determinan que usted sea, junto con Jesús López de Mexicaltecas de Nayarit, si usted esté a la cabeza de esta Liga mientras se da este nuevo paso, entonces le toca estar a la cabeza de esta nueva cara, de darle forma a esta Liga. ¿Qué complicaciones se encuentran en este momento como Liga, como estructura, para poder encarar esta temporada? Mira, no sé si afortunadamente estoy a la cabeza en esta situación, si vamos a poder hacer lo que tenemos que hacer dentro de esta nueva imagen de lo que será el básquetbol, ¿no? Pero pues estamos tratando de resolver muchos problemas que se nos han presentado desde el punto de vista, sobre todo administrativos, porque empezamos sin tener una base firme para llevar a cabo todos los procesos. Quizás el aspecto más importante que estamos nosotros ahorita visualizando es tratar de que tengamos un aval para la Liga, ¿no? Y en eso estamos, ya sometimos, presentamos todos los documentos que nos han solicitado y está en trámite. Existen muchas posibilidades de que a lo mejor en esta semana tengamos un resultado positivo. Para darnos una idea, se está el trámite con ADEMEVA, que es el órgano avalado por FIBA Mundo, ADEMEVA, la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto, y el encargado es el asesor José Reyes Ronfini, quien está justamente encargado de asesorar a esta nueva Liga y que, bueno, pues en próximas fechas ya se tendrá el aval de esta Liga. Doctor, en específico sobre el equipo de Mieleras, pues han sido años también satisfactorios por la cuestión de los resultados deportivos, pero también complicados por la situación de mantener un proyecto de esa magnitud, con la conciencia de que el baloncesto en sí es muy complicado, la iniciativa privada de repente no está convencida y todavía esto se agudece más en la rama femenil, ¿no? Entonces, si de por sí en el varonil es muy complicado, en el femenil todavía se agudece más, ¿no? Sí, yo no sé por qué, pues al final de cuentas es un deporte y lo practicamos todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, que la gente trate de ver y trate de apoyar a este tipo de equipos femeniles es muy difícil. Es decir, no tenemos todo el apoyo, afortunadamente, en el caso del equipo de Mieleras, el gobierno del estado ha puesto los ojos desde hace dos o tres temporadas y es uno de nuestros mejores patrocinadores, ¿eh? El gobierno del estado, a través del CODE, es el que nos ha estado apoyando, ¿no? Dos campeonatos no son suficientes para que sean... No, yo creo que tenemos que ir al tercero. Sí, fíjate. Porque qué afortunado venía el equipo, ¿no? Así es. Sí, y además, pues, este... hablamos de una base dentro del roster de jugadoras que es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces, eso quiere decir que nosotros seguimos teniendo esa conjunción dentro de la base del equipo, ¿no? Claro, nos hemos reforzado y eso, pues, nos ha permitido que nos mantengamos a un nivel superior, ¿no? Es una parte muy importante, lo platicamos antes de entrar al aire, ¿no? Son siete de diez jugadoras que son originarias del estado, de diferentes ciudades, y una de ellas, por supuesto, Diana, a ti te toca, eres originaria aquí de León, ya, bueno, ya por cuestiones personales, laborales, radicas fuera del estado, pero, pues, eres uno de los, digamos, bueno, eres de las jugadoras con mayor experiencia, de los jugadores que, bueno, semana a semana destacan con el equipo. Primero, platícanos un poquito de ti, ¿quién es Diana Orozco? Porque, pues, tienes toda una trayectoria. ¿Cómo que se está en el León para jugar básquetbol? Tienes toda una trayectoria en el básquetbol, el básquetbol te lleva fuera de León, pero platícanos quién es Diana Orozco y qué la ha traído hasta donde ahorita está con Mielera. Gracias. Bueno, pues, estoy muy contenta porque empecé jugando básquet a los ocho, diez años aquí en el Instituto América, aquí en León, y luego en el TEC de Monterrey, Campus León en la prepa, y junto con mis compañeras de Mieleras, algunas de ellas, tenemos la fortuna de haber jugado desde esa edad, o sea, desde conocernos de los diez, doce años que empezamos a estar en selecciones locales, bueno, primero en nuestra escuela, luego selección local, ¿no?, de León, luego competir contra otras ciudades y municipios, y hasta llegar a ser representantes del Estado de Guanajuato, entonces tuve la fortuna de estar en esa selección, ganamos las Olimpiadas, una Olimpiada Nacional, y de ahí me llamaron para la Selección Nacional, donde tuve la fortuna, ahorita pues ya hay sub-15, sub-17, sub-21, etc., pero en ese entonces, pues nada más había una selección, entonces yo jugué con jugadoras más grandes, y eso me permitió que lograran conocer gente que me pudiera apoyar, me dieron una beca para estudiar en Estados Unidos, la carrera, y como saben, pues allá te pagan todo, allá te pagan libros, o sea, colegiatura, tutores, nutriólogo, médico, etc., entonces allá en Estados Unidos pude tener esa experiencia de lo que es apoyo al deporte femenil. O sea, el básquetbol te llevó a esa beca, Diana. Así es, sí, y gracias a eso también pude conocer, tenía compañeras de Australia, de República Checa, de Canadá, y pues platicamos de cómo es el básquetbol en esos países, y cuando terminó mi carrera, estuve trabajando por allá en Nueva York. ¿Qué estudiaste? Estudié negocios internacionales en la Universidad Estatal del Estado de Nueva York, en Búfalo, que era División 1, y allá hay muchísima competencia, o sea, eso es lo que yo buscaba, ¿no? Ir a un lugar donde apoyen al básquetbol femenil, y quién mejor que Estados Unidos, que son las que siempre ganan, ¿no? En las Olimpiadas, en todo. Y, pues bueno, gracias a eso pude seguir competitiva, trabajé, tuve que ingresar al mundo laboral, pero me dio mucho gusto ahora, lo jugué aquí en Monterrey, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, la maestría, porque allá en Estados Unidos nada más tienes cuatro años para jugar, aquí tenía seis, ahorita ya están recortando la edad, pero tuve la fortuna de otra vez participar en centro básquet, en centroamericanos, etcétera. ¿En Estados Unidos lograba ser titular de Anac? No, no, allá no, fíjate. La competencia era más. No, y lo curioso es que la competencia es muy, 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 muy dura, precisamente porque vienen jugadoras extranjeras, pero mismas las de Estados Unidos, o sea, para lograr un puesto ahí es muy difícil. Lo curioso es que en mi freshman year, o sea, el primer año jugué contra una de las compañeras, que ahora es mi compañera, que se llama Portia Green, y obviamente ella estaba en otro equipo y jugamos en contra, y me dio mucho gusto encontrarla aquí, así sin desprender, dije, el mundo es muy pequeño, pero bueno. El mundo es más que femenina. Sí, sí, pero te sorprenderías, en Estados Unidos hay 300 equipos, entonces, y en cada división, una, dos, tres, es mucha competencia, o sea, no importa si estás en los equipos como UConn, como Kentucky, Stanford, que tienen muchos recursos para este deporte, no importa si estás en esas universidades o en una no tan grande, aún así el nivel competitivo, y es toda esa infraestructura, todo ese sistema de incentivos y competencia que los hace ser tan buenos, ¿no? Pero, pues, volviendo aquí, después de jugar en Monterrey, me dio mucho gusto ver que empezó esta iniciativa de cómo darle continuidad a todas estas jugadoras que salimos de universidad y se acaba, y si no eres, si no sobresales extremadamente, o sea, tienes que ser muy buena jugadora para poder ser profesional en Europa. Pero la propia actividad profesional le va robando tiempo al básquetbol, ¿no? También, sí, de por sí. Tiene que gustarte mucho el básquetbol para hacerte un tiempo de trabajo. Ah, exacto, cualquier deporte. Ahorita yo estoy impresionada con estas carreras de los triatlones, los maratones, que mucha gente profesional, o sea, que no se dedica a eso, pero que compite en eso, ¿no? Pero cualquier deporte te tiene que gustar mucho porque sabes que el apoyo, digo, tuve la fortuna de ir de vacaciones, me pagué un viaje para ir a las Olimpiadas, y pues vi que esta lucha, ¿no? Todo lo que se hablaba de los atletas que tienen que buscar sus propios recursos, y por eso digo, pues en cualquier deporte, obviamente unos tienen más apoyo que otros, y este es un tema que me interesa mucho porque aquí en México el básquetbol era deporte dos o tres, ¿no? En popularidad, y no se ve reflejado en los apoyos. Yo desde chiquita siempre me he dicho no hay dinero para el básquetbol, no hay dinero, y digo, pero ¿cómo? Si le encanta a mucha gente, pero es también por mucho tema político que a veces no se ve mucha organización aquí, o no se ve tanto, no da confianza a las empresas, pero afortunadamente con esta liga me ha sorprendido porque veo muchas familias, mucha gente que nos sigue en redes sociales que le interesa realmente el básquetbol femenil porque yo estoy muy consciente de que dicen, bueno, no es como el varonil, que la clavan, que es más espectacular, ¿no? Pero son juegos muy buenos, son muy competitivos, tenemos jugadoras extranjeras, tenemos jugadoras cubanas, ahora va a entrar a una colombiana, de Salvador también, y pues las americanas que con su atletismo son más fuertes, más rápidas y eso nos hace ser mejores a nosotros, ¿no? Entonces estoy muy orgullosa de ser parte de este esfuerzo porque es una liga de desarrollo que desarrolla a su propia gente, no tanto como la de hombres que busca hacer más espectáculo, este es como desarrollo y a la vez podemos dar un buen ejemplo a los niños que se vienen, ¿no? De que mira, si juegas básquet tienes buenos resultados, o sea, puedes tener un buen trabajo y a su vez puedes jugar tu deporte, puedes tener algo de dinero pero lo más padre es la experiencia, ¿no? De viajar, de seguir esa hermandad de que vamos juntas a viajar a Nayarit, a jugar a Guadalajara, a Aguascalientes y nos siguen las familias, ¿no? Y ese ambiente es lo que es muy valioso y es difícil de encontrar, ¿no? De conseguir. Hay que cuidar eso. Ah, sí. Esos valores. Ha sido como la esencia de esta liga, ¿no? Justamente lo que comentaba Diana, al que los jugadores no ser su actividad primordial, pues han sido justamente los partidos, se llenan de eso, ¿no? De repente, al ser profesional, sobre todo en la rama varonil, de repente, pues como que se pierde esa pasión, ¿no? Un poquito y cosa que en los partidos, cuando alguien se puede dar oportunidad de ver algunos encuentros, pues ahí se juega como con más corazón, ¿no, Diana? ¿A ti qué te ha tocado estar dentro de estos encuentros? Sí, sí, porque lo haces por competir, o sea, por el placer de competir, por el placer de jugar en el nivel más alto que puedas y como mencionaba, somos de aquí, de Guanajuato, hay pocos equipos que son, la mayoría de las jugadoras son de ahí, por ejemplo, en Pachuca, que son buenísimas, que tienen 10 años de jugar juntas y sí es muy importante mencionar, porque siento que aquí en México también nos gusta mucho decir, ah, lo hacemos por la pasión y la lucha y nos gusta glorificar ese somos pobres, pero lo hacemos, ¿no? Pero es importante también marcar los incentivos y como dice el doctor, o sea, estos procesos administrativos, estandarizarlos, profesionalizarlos, para decir, hay una red de apoyo, o sea, esto no nada más es por el gusto, o sea, sí, a mí me da orgullo decirlo, hacemos por el gusto y por la pasión de competir, del compañerismo, pero los incentivos en México es lo que más nos falta, ¿no? Porque también, si una niña dice, yo quiero jugar basquet, dices, ah, bueno, pues sí, pero en la carrera acabas, ¿no? Y no, si eres muy buena, si le echas ganas, puedes hacer, puedes continuar haciéndolo más tiempo, ¿no? Porque yo tengo 30 años y siento que cada año juego mejor, no por ser modesta, pero sí me sorprende porque, y echan carrilla y todo de que ya estamos abuelitas y así, pero, pero sí, yo estoy muy contenta de ver esto y de ver cómo se alinean los incentivos y ver que cada vez nos muestran un poco más de apoyo y sí me gustaría invitar a más marcas y a más organizaciones e instituciones a que se asocien con estos valores de competencia, pasión, de, pues, familiares y pues todo para este estado que nos está yendo bastante bien. Yo vivo en el estado de Michoacán y veo cómo aquí en Guanajuato el gobierno está apoyando mucho, estamos creciendo mucho, entonces nos gustaría que fuera el apoyo de esta manera, ¿no? Porque hay que decir que trabajas en Michoacán y que te desplazas los pies de partido a Guanajuato, además en un puesto que debe ser de responsabilidad, me imagino, en la empresa donde estás, que es una empresa importante. Sí, sí, es una empresa particular Sinépolis y allá me fui a trabajar por gusto y tengo compañeras que viven en Durango, que viven en Mazatlán, que viven en el Estado de México y también hace el esfuerzo por venir a jugar o ir a donde tengamos que jugar y lo hacemos con gusto, es cansado, pero pues todas estamos muy emocionadas de empezar a jugar ya. Y luego dos campeonatos es un buen incentivo. Sí, la verdad estamos muy contentas porque la mayoría de los equipos se refuerzan a cada rato y prueban diferentes jugadoras y nosotros, como dice el doctor, tenemos esa continuidad, tenemos el refuerzo de estas jugadoras extranjeras que nos hacen también mejores y pues sí, aquí estamos. Muy bien. Doctor. Sí, una cosa que me parece muy importante que mencionó Diana y es el hecho de que no solamente es jugar por jugar y tener espectáculo, sino que existe también la intención de que las mismas jugadoras que se vayan a incorporar tengan oportunidad a que sean vistas, ya sea para que vayan a la selección nacional o bien para que tengan otra oportunidad de poder seguir estudiando en alguna universidad. Por ejemplo, una de nuestras jugadoras que no va a jugar en esta temporada, no va a jugar porque ella consiguió una beca en la Universidad de León para seguir estudiando. Entonces, eso, esta oportunidad que se jueguen con nosotros y sean vistas y después puedan ellas seguir haciendo sus estudios. ¿Van a visitar, no sé, los municipios de Guanajuato para ver a jóvenes jugadoras en las ligas o en las escuelas? Mira, no directamente así, desde el punto de vista que tenemos, desde el nivel que tenemos nosotros. Pero hay, a través de nosotros vienen también entrenadores y profesores que están metidos en preparar a chicos de, no sé, se pueden ir con una beca a Estados Unidos por jugar bien básquetbol, creo que muchos se animarán. Claro, ese es el idea de lo que le pasó a Diana, Sí, el tema es que en Estados Unidos te piden que no seas profesional para poder, para jugar porque ellos son muy estrictos con eso, que es colegial, colegial. Pero lo que dice el doctor es que este tipo de juegos te permite, porque tenemos una mezcla interesante de jugadoras veteranas con jóvenes y esto te permite que las jóvenes sean más competitivas porque ya jugaron con jugadoras de más experiencia, de más colmillo que también pegamos bastante duro. Que hacen otra, Que me dejaron como Michael Jackson. Pero, y esto le, y aunque no es, o sea, sí nos encantaría de ir a Celaya, ir a Irapuato, ir a Salamaca, ir a así, pero, este, por cuestiones logísticas, gastos, etcétera, no podemos, pero a mí me da mucho gusto ver que sí van entrenadores de estas ciudades porque lo bueno del Bajío es que todo está relativamente cerca, ¿no? Entonces, sí invitamos a todas las personas que les gusta el básquetbol de venir a apoyar y a convivir con más gente que les gusta el básquetbol. Ahora vemos esta temporada, por ejemplo, con Tapatía, se habrá una jugadora de 39 años, también con Miradas el año pasado estuvo una joven Ángela Palacios de la universidad que estuvo dentro, bueno, de la Universidad de Guanajuato, así que la combinación entre juventud, experiencia, también, por supuesto. Esta temporada, doctor Diana, son dos equipos, están divididos en dos conferencias de seis equipos cada una, la Centro Occidente y... Bajío Occidente y Centro... Centro... Centro Sur, son dos equipos, Mieleras, pues está ubicado en el que, bueno, en el papel luce como el grupo más complicado porque está Mexcaltecas que fue semifinalista, también está Lobas que fue la subcampeona, Mieleras le ganó el equipo de Lobas, también está Tapatías que fue la otra semifinalista y está el caso de Rieleras, de Guascalientes que también ha estado, continuó este proceso de la liga desde hace tres años y también está uno de los equipos, Benjamines, los nuevos equipos, el caso de Reinas La Paz del Estado de México que precisamente va a ser su primer rival el sábado 4 de marzo a las 5 de la tarde en la cancha de Cristal de Guanajuato, la cancha profesor Arturo Larios de la Universidad de Guanajuato a las 5 de la tarde es el primer partido de temporada, ahorita, bueno Diana, te toca recién operada de la nariz, a lo mejor no puedes tener la participación en el primer partido, pero pues, ¿qué se siente ahora una nueva temporada? Y sobre todo por el contexto, ¿no? porque son bicampeonas, vienen por el tricampeonato, se mantiene prácticamente el mismo equipo, únicamente un movimiento, no viene Marta Camacho, regresa Giovanna Tapia de una lesión, entonces, pues esa es la continuidad desde el año pasado, ¿no? Así es, bueno, cada año, al principio de mi carrera yo sentía como basquetbolista me decepcionaba de que ¡ay! no hay apoyo, ahora no van a ir a tal torneo en cuanto a no sé, selección nacional o así, o ¡ay! no hay dinero para esto o entonces antes lo veía como una decepción de que ¡ah! seguimos, ¿no? seguimos, pero ahora cambié un poquito de actitud y aunque cada año sí estamos con la incertidumbre ¿habrá liga este año? ¿no? habrá, me da mucho gusto ver que hay más personas que les interesa incluso se involucran más equipos, incorporan más equipos y ya lo veo con una actitud de agradecimiento de que tenemos esta oportunidad de volver a competir entonces cuando lo vemos con esa, con esa, con eso, bueno, en mi caso cuando lo veo con esos ojos me da mucho gusto de tener esta oportunidad de jugar y sí, el campeonato pues todas somos muy competitivas, ambiciosas y queremos ganar pero tomamos cada juego como lo que es especial entonces es paso a paso bueno pues ahí está es reiterar la invitación el 4 de marzo el sábado 4 de marzo a las 5 de la tarde en la cancha de cristal de la Universidad de Guanajuato es el primer partido después al día siguiente el domingo a la 1 de la tarde se reedita el partido entre Mieleras y Reinas y así será la jornada insisto son 12 equipos son 10 semanas de partidos de temporada regular después vendrá un Final Four por conferencia y después el Final Four ya entre los equipos entre los dos entre campeón y subcampeón de cada conferencia para definir al campeón de la liga aproximadamente en junio se definirá al campeón de esta temporada 2017 y bueno pues ahí está todo el trabajo del doctor de toda la familia de las jugadoras por supuesto para continuar el desarrollo del baloncesto femenil en esta temporada 2017 que bueno pues ya está nada de comenzar pues muchísimas gracias muchas gracias Diana felicidades por esa carrera gracias por lo que viene que todavía según Beotecano muchísimos años para jugar muchas gracias y también doctor pues por suerte en esa encomienda que tiene no solo Mielera sino esta especie que es de organización está como asociación civil exactamente y bueno pues también doctor aprovechar para hacer la invitación a quien gusta acercarse ahí para pues apoyar este esfuerzo que se hace al básquetbol al equipo Mieleras por supuesto para que bueno pueda también poner su granito de arena si nosotros ahorita pues estamos manejando tanto la liga mexicana de base de baloncesto profesional femenil y por el otro lado lo que es las Mieleras de Guanajuato y en los dos casos más en el último tenemos nosotros una asociación civil que puede recibir donativos y nosotros podemos darles comprobantes fiscales y estamos abiertos también a tener más participación no solamente para que vayan la gente a ver que es un espectáculo ver jugar a las chicas sino que también se diviertan y que también eventualmente nos apoyen porque esto tiene implicaciones económicas muy altas sobre todo tiene costos sobre todo nosotros quisiéramos que se transportaran en avión pero pues a veces no es posible pero no obstante eso dos campeonatos me ibas a decir algo sí nada más me gustaría decir aquí en León sobre todo que somos muy futboleros y a mí me da mucho gusto que la gente somos muy apasionadas aquí por el deporte y me dio gusto ver en Argentina por ejemplo que son buenísimos en fútbol que no nada más los recursos y en más a lo que voy que no nada más los recursos privados se van al fútbol es como a ver marcas no nada más tienen que apoyar podemos existir muchos otros deportes voleibol basquetbol tenis etc en Argentina que tuvieron su crisis tremenda lo hacen muy bien y son muy buenos en softball en tenis en basquetbol en fútbol ¿cómo podemos lograr eso aquí en México que no todos los recursos del deporte se vayan al fútbol lo bueno es que además de un basquetbolista eres experto en negocios internacional por ahí también hay una vena pues esperemos pero sí le hacemos la invitación a demostrar la pasión por todos los deportes habría que pedirle a los empresarios y a las industrias que dieran un poquito de sus de sus ingresos acá sí hay carreras acá sí hay campeonatos y en el fútbol no vemos claro y en el basquetbol pues varonil tampoco muchísimas gracias 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 regresamos en un momento ya tenemos una entrevista pendiente e información también gracias 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 Gracias.